Muy buenas, si quieres perder 10 kilos en un mes, este vídeo te interesa. Seguramente hayas visto en alguna pancarta, en la entrada de algún comercio o en una revista o en internet algún anuncio donde se promocione una gran pérdida de peso en muy poco tiempo. Este tipo de reclamos suelen venir acompañados de estrategias de marketing muy agresivas que logran captar tu atención jugando con tu ignorancia y tu desesperación por conseguir de una vez por todas mejorar tu apariencia física. Lo primero que tienes que saber es que el peso nunca tiene que ser el objetivo principal. El peso no es sinónimo de salud, el peso ideal no existe. De hecho, en un mismo día el peso puede oscilar hasta 3 kilos. Dependiendo de la cantidad de comida que hayas ingerido, de la cantidad de líquido que bebas, de lo que hayas sudado o meado y por supuesto, si has cagado un truño enorme o cagas bolitas como una cabra, eso afecta al peso. No importa cuánto peses, lo que importa es tu composición corporal, es decir, cuánta agua, cuánta masa muscular, cuánto tejido graso compone ese peso total. Cuando el objetivo es una cifra determinada por una puñetera báscula, lo que estás haciendo es despreciar la composición de ese peso. Estás obviando que lo relevante es la composición corporal. Porque no es lo mismo necesitar perder peso que necesitar perder grasa. Debes entender que cuando te sometes a esas estrategias de pérdida de peso severas, que para colmo suelen ser a base de dietas pollo-piña, o piña y pollo, y si te entra hambre en entre horas, piña. Y si te aburres de la piña, pollo, que puedes acompañar con piña. Y si te sobra piña, la puedes utilizar para adobar el pollo, que puedes saltear junto con piña. O peor, con batidos o barritas sustitutivas, que casualmente ellos te venden, generándote una adherencia a un producto innecesario, que en la mayoría de los casos, son con ingredientes para nada saludables. Buenas noches, ¿cómo estáis? Estamos por aquí caminando un poquito por Valencia, y... Huele a caca, ¿no? Acai. Ah... Mirad esto. Adelgaza hasta 7 kilos en 30 días. Esto era lo que olía a caca. El problema es que esos 7 kilos no son solo de grasa. Con esos 7 kilos, también vas a arrastrar mucha masa muscular, agua, afecciones hormonales, afecciones emocionales, y al final estarás perdiendo salud. Y para colmo, te dicen que vas a conseguirlo en un mes, generándote la presión de tener que conseguirlo en ese tiempo, y si no lo consigues, la frustración de no haber cumplido con el objetivo. Además, se suele abordar el sobrepeso únicamente desde la nutrición, olvidando el papel fundamental del ejercicio físico para perder ese peso de la forma más saludable posible, intentando mantener al máximo la masa muscular. La salud se define como un elevado grado de bienestar físico, mental y social. Cuando pierdes masa muscular, pierdes salud. Cuando te faltan nutrientes debido a una mala alimentación, estás perdiendo salud. Cuando tu estado emocional se ve afectado debido a una mala alimentación, porque pasas hambre, porque tienes ansiedad, estás perdiendo salud. Cuando te falta energía, no rindes en el trabajo o no tienes ganas de sociabilizar, porque esa mala alimentación está afectando tu capacidad de relacionarte con el entorno, estás perdiendo salud. Y toda esa salud sacrificada será en vano, porque al final no habrás aprendido a comer, a gestionar las comidas en función de tus necesidades. Solo habrás aprendido a adelgazar y a costa de tu salud. ¿Sabes de lo que te hablo? Acabas retomando la anterior alimentación, recuperando el peso y posiblemente más, con la diferencia que tendrás un peor estado de salud. No busques perder peso rápidamente. Cueste lo que te cueste, aunque sean 5 años. 5 años no es nada comparado con el resto de tu vida. Imagina que hace 5 años tuvieses planteado hacer las cosas correctamente. Ahora estarías en el lugar y en la condición que deseabas, a pesar de haber invertido 5 años, y esto sería para el resto de tu vida. Insisto, olvídate del peso y céntrate en lo que realmente es importante, tu composición corporal. De hecho, cuando te mires en el espejo, te gustes, que te sientas con la suficiente energía, vitalidad y agilidad para emprender las actividades del día a día. Y, por supuesto, mantén esto el resto de tu vida. Conseguirlo te interesa.